¡Suscríbete! ¿Qué? ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¡Claire! ¡Claire! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué tal tú? No puedo quedarme. ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! Muy buenas chicos y chicas. Yo no soy un nuevo vídeo del canal. Soy Espy y seguimos con Resident Evil. Y ahora vamos con el escenario número 2 de Claire. Hace poco nos pasamos el primer escenario de Leon. Vale, investiga la comisaría. Vale, nosotros hemos entrado por la izquierda. Leon entró por la puerta principal. Qué curioso. Aquí... Muchos cadáveres. Muchos cadáveres. Muchos cadáveres. Bueno, pues como ya sabéis, muchas gracias. Esto no me acuerdo de verlo por aquí, esta pared. Muchas gracias, ganas de seguir el huevo. La verdad es que la historia de Leon estuvo guapísima. Aquí no podemos. Nos falta... La cizalla esta. ¡Ostras! Se acaba de estrellar el... El helicóptero. ¡Qué fuerte! Vale, aquí tenemos más plantizas. Y lo suyo sería tener... Munición. Dos cabrones. Y zaya... ¡Ole, qué bien! ¡Me cago en la mar! ¡Vale! ¡Leon! ¡Leon! Vale. ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! He sido bastante rápido, eh. Con Leon esto pasa mucho más adelante en la historia. Uy, el tío se va a quemar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Aún de una pieza. Parece que están... Por desgracia, no. Tienen una cizalla. Ya sabes. Al... pie del cañón. Menos más que está rodeado de zombie. Medio muerto. No. Aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. ¡Adiós! Bueno. Ya sabes lo que hay. Sí. Ahora hace de nada. Mierda. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Van a tirar la valla. Ya. Eh. Saldremos de esta. Los dos. La madre que te parió. No me voy a parar a matar a nadie, ¿sabes? Menos con... Tres balas de mierda. Vale. Bien. Joder. Qué alegría. Tengo también una samurai. 15 disparos. 5 balas de 9 milímetros. Pistola de acción simple. Con capacidad de trasladar. Cuenta con varias piezas. A medida y tal, tal. Pues no sé cuál será más fuerte. Pero... Ahora mismo. Como no... Tengo la llave del patio. Tengo munición de 9 milímetros. Que supongo yo que servirá para todas estas. Una granada. Una granada. Me voy a soltar alguna pistola. Porque es tontería llevar tantas pistolas. Vale. Yo creo que... Me puedo... Esta la voy a guardar. Esta la puedo combinar... No. No. Esto cuando tienes ahí... Vale. No puedo. Balas. 45. Vale. Estas balas son para esto. Bueno. Lo dejamos algo así. L1. Más R2. No me cago en tus muertos. Hijo de puta. Hala. Hala. Míralo. L1 más... R2. Ponía cámara secundaria o no sé qué rollo. No lo entiendo. Pero bueno. Joder. Y ahora está esto lleno de tontos. Aquí no entra, ¿no? El payaso este. Joder. Tonto del culo. Aquí el rollo... Bueno. No voy a poner a... ... desperdiciar balas. ¿Cómo he tirado la puñetera? Vale, por aquí no es Pues va a ser en el otro lado Otro Joder, hay tres Aquí tengo a un subnormal Aquí tengo a otro Hija puta que me grita esa Vale, por ahí aquí arriba No sé por dónde me tiré Vale, un poquito la historia de Claire está... Pues no sé para dónde tengo que ir Ahí me he dejado una planta No es chino Hostia ¿Qué demonios te pasa? Dios, qué puto coñazo de tío Mierda ya No está nada No está nada No está nada Vale, es raro porque hay cosas que están hechas por Leon y hay cosas que no. Allá hay un cabrón. Vale, pólvora. Voy a dispararle tres balas y cargármelo a que os quede luego... Vale, aquí voy a volver después. Mierda. Vale, parece que esto va al contrario. Vale. Parking, salida del parking. Venga ya tío, no tengo que ir al baúl. Una, dos, tres. ¿Y esta entonces de qué es? Vale. Pólvora de calidad. Vale, munición si hay que llevar siempre. Subfusil. Uh. Dame un subfusil. Vale, esto de aquí. ¿Hay algo más para coger? No. No sé cómo funciona, pero vaya. Esta chica de munición sí que está chetada. Vale. Ahora un lanzagranadas. Pues va muy bien. Menos mal que este asqueroso pasillo tiene mogollón de ventanas. Este tío es tonto. Pero... Esto es el número creo yo. Ya estoy petado otra vez. No te preocupes que paso de perder tiempo contigo. Vamos a abrir aquí. No te preocupes. 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 Oh, qué bien, qué bien lo haces. No me jodas. Ya empezamos. No me jodas. Este es el Marvin este, los huevos. Si te habían matado, colega, no, de rayos. Vale. Vale, esta es la hoja que falta. Escucho dos. Y parece más difícil el escenario este. Lo veo más cargado de spam directo, pero otro. Pedazo de papel. Gracias. 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 Qué jodida. ¿Son las mismas combinaciones o no? Es que no me acuerdo de las combinaciones. Vale, esto sí es lo mismo. Por lo menos aquí en el hall sirve yo bien matar a todos. Para que luego no estén estordando, pero bueno. Esto es igual, no puedo. Esa es la sala de los Marshall. Es que ahora mismo no sé ni a dónde tengo que ir. Tengo que abrir esa mierda. Mierda. Hijo de perra, ya hay aquí un leak. No me ves, no me ves. Mierda. 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 Venga ya, tío Venga ya No me he traído las pizallas El tonto de la máquina Ok, ahora no tengo los botones El 102 no lo puedo abrir El 103 tampoco El 106 si puedo Y el 109 si puedo No, no, no No, no, no 5 balas lleva ya Unas 7 u 8 balas ha tragado No, 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 no No, 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 no Vamos, a ver otra vez de las iniciales, M, R, la madre que lo parió el payaso, esta es G, R, M, vale, bien, D, E, N, Vale, ¿Qué ha sido esto? No sé lo que he hecho, pero bueno, algo he hecho. No sé lo que he hecho, pero bueno, algo he hecho, pero bueno, algo he hecho, pero bueno, algo he hecho. Vamos a ver. ¡Isss! ¡Ah! Ya ha entrado el tonto. ¡Vale! Vamos a abrir aquí. Vale, esto es una cagada. ¡Vale! 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 Vamos a dejarlo por aquí. ¡Vale! 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 Y me he dejado eso! Y la planta de arriba, pues solamente tengo esto, porque me falta aquí esto! Bueno, pues ya está. Un leichter de medio. Tengo que abrir esas dos cajas fuertes. Y... todavía no me he encontrado ninguna taquilla. Y estoy sin balas. Aquí, combinando estas dos... Pues ya puedo conseguir algo de balas. Pero... El problema está... En que ya voy corto de materiales para el resto. Así que nada. bueno chicos, pues ya después de esta reflexión y esta planificación para el siguiente capítulo lo voy a dejar por aquí, muchas gracias por ver el vídeo, continuamos con Resident Evil 2, un juegazo y espero que esta serie espero terminarla con Claire, el segundo capítulo de Claire, así que nada, muchas gracias y hasta el próximo capítulo, chao Chau